Música No emborrasquen Tienes que ir gritando Jerónimo Niñas Ságanse para acá niñitas Es enorme el hoyo ese Sí Ahí van con mi viejo Dice yo que agarraste agua con los ojos Él agarró agua Te avientes al revés tú Esta es la más alta Esa es la más alta Encontraron la chafra? Aquí lo estoy grabando. ¿No gritaste? ¿No gritaste Jerónimo? ¿Me quiero besar, papá? No, no te vives. ¿Alguien anda? Esta agua es muerta. Esta es pesada. Esta no es pesada que la de la ruta. ¿Se me va a besar? ¿Se me va a besar? ¿Se me va a besar? ¿Se me va a besar el río? No, no, no. ¿Caltones? Se va a meter Se van a meter Así me li Así Se va a meter Se va a meter Se va a meter Se va a meter Con cuidado, niñas. Ahí, Pameli. Ahí va, Pameli. Ahí va, Pameli. Ahí va, Pameli. Seguramente vas a poder. Ahí va, Pameli. Ahí va, Pameli. Cuídalos, gordito. Cuídalos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es? ¿Pescaditos? 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 Gracias.